Hola, te damos la bienvenida a nuestra reunión familiar del día de hoy. Estamos muy felices que un día más podamos tenerte con nosotros. Mientras que inicia la reunión, queremos contarte que durante la semana desarrollamos otros espacios, preparados y diseñados para ti, y que vienen desde el corazón de Dios, para que juntos aprendamos, crezcamos y conozcamos más a Dios. Estos son... Reunión de pareja siglo XXI. Reunión de hombres de verdad. Reunión de ejecutivas. Reunión de profesionales. Reunión de damas. Reunión de arca de Noé. Reunión de jóvenes. Y nuestra reunión familiar. Sin más preámbulos, iniciemos nuestra reunión familiar. ¡Bienvenidos! Familia, buenas noches. Levantarnos delante de aquel que nos ha sostenido todo este tiempo, que nos ha mantenido. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia, convocar a tu familia, y vamos a situarnos en el Salmo 126, para comenzar este tiempo. Es una noche en la cual el Señor quiere, a través de esta alabanza, Y a través de este tiempo inicial, refrescar tu corazón, animarte, levantarte, fortalecerte. Así que no dejes que este tiempo sea tiempo de distracción, no dejes que sea un tiempo donde el enemigo halla en tu corazón dureza, sino que sea un tiempo donde nuestro buen Dios ministre a nuestro interior. Dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán, irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esta es una hermosa promesa que el Señor nos regala en esta noche, que todo lo que hemos llorado, padecido en este 2020, tiene fruto, tiene propósito, tiene eternidad. Que nosotros podamos en este tiempo de alabanza decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, nosotros nos alegramos por lo que Él ha hecho. Te invito a que podamos entrar en este tiempo de oración y allí cierres tus ojos, cierra tus ojos delante del Señor en esta noche y tú puedas decirle Señor, estoy en este lugar teniendo la certeza de que Tú eres el que abre mi boca y la llena de risa en momentos de dificultad, que Tú eres quien mueve mi lengua en alabanza para reconocer quién eres Tú en mi vida. Y yo hoy te corono como ese Rey de mi vida. Hoy te damos ese lugar especial en medio de nuestro corazón, porque Tú eres, Tú has sido y seguirás siendo ese Rey que nos libró de la muerte, que nos libró del pecado y que en este año nos libra del poder de esta pandemia, porque tenemos un Rey poderoso, grande, misericordioso y que en esta noche quiere que Tú le vuelvas a renovar el control de tu vida. Vamos con las patas allí en casa, vamos a levantar el alabanza a ese Rey. Son asombrosas las cosas que Él ha hecho en este tiempo, vamos a renovar ese poderío de Dios en nuestras vidas. ¡Cuán asombrosas son Dios tus obras! Nadie como Tú, nadie como Tú, te proclamamos Rey soberano, Nadie como Tú, nadie como Tú. ¡Qué grandes son tus obras! ¡Qué grandes son tus obras! ¡Qué grande es tu poder! ¡El cielo y la tierra debajo de ella declara! Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. ¡Qué grande es tu poderío de Dios, ¡Qué grandes son tus obras! ¡Qué grandes son tus obras! ¡Qué grandes son tus obras! Nadie como tú, porque grandes son tu sombra Grande es tu poder, cielo y la tierra debajo de la ventana Tú eres rey, tú eres rey 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 Grande son tus obras, grande es tu poder Cielo y la tierra debajo de la ventana Tú eres rey, tú eres rey Porque grandes son tus obras, grande es tu poder Cielo y la tierra debajo de la ventana Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Un rey cuyo poder no se ha agotado Su mano no se ha cortado Su oído no deja de inclinarse Por eso levanta oración en tu casa y dile tú gobiernas en mi casa Tú eres quien se pasea con libertad en mi casa Declara la presencia de Dios allí en tu hogar para con los tuyos Porque en esta noche es noche de bendecirle, es noche de levantar tu voz independiente de lo que te haga falta Independiente de haber visto tu bendición o no Levanta tu voz y bendice al rey que tiene cuidado de ti y de mí Levantemos nuestra voz como pueblo de él y unámonos a decirle Te bendeciremos en esta noche Señor Que todo tu corazón le bendiga a él Te bendeciré Te bendeciré Confundido y lleno de temor Con angustia en mi corazón Te bendeciré Cuando vea mi salvación Te alegraré Y aun sin ver respuesta Señor Valoriré Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea él Bendito sea el nombre del Señor Bendito soy yo Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Bendito con gloria y poder Te bendeciré Cuando todo vaya a mi favor Mi plan es tu cumpla Señor Te bendeciré Te bendeciré De momentos llenos de dolor Con tus fuerzas me humillaré Te bendeciré Cuando vea Cuando vea mi salvación Me alegraré Y aun sin ver respuesta Señor Mal no diré Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea él Bendito sea el nombre del Señor Bendito con gloria y poder Dice la escritura bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos Que nuestra alma escapó, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra Levanta tu voz en calma y que puedas decirle yo te bendeciré, no lo dudaré, seguros estaremos en ti No lo dudaré, seguro estaré, yo te bendeciré, yo te bendeciré No lo dudaré, seguro estaré, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él Bendito sea el nombre del Señor, bendito el control y el poder Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él Bendito sea el nombre del Señor, bendito el control y el poder Dale ese aplauso al Señor porque el ha sido que hoy bendecimos a aquel que nos ha apartado, aquel que nos ha guardado, aquel que se ha levantado Yo te invito a que podamos repetir esta canción y decirle yo te bendeciré, no lo dudaré A ti que te faltan sueños, anhelos, tú que has tenido dificultades financieras en este 2020 Yo te invito a que tú a través de esta canción renueves tu fe y le puedas decir al Señor yo no dudaré Seguros estaremos en ti porque nosotros tenemos una certeza Señor y es que podemos bendecirte a ti Porque tú Señor tienes cuidado especial de nuestras vidas y que ese temor que tú sientes, esa angustia que tú sientes, esa soledad que tú estás experimentando, esa preocupación Podamos llevarla a la presencia del Señor diciéndole nosotros no dudaremos de ti porque seguros estaremos en ti Y que podamos a través de este coro, únete a este coro, poderle decir al Señor contigo estamos seguros No lo dudaré, seguro estaré, te bendeciré Vamos iglesia a decirlo, vamos a creerle al Todopoderoso Levante sus manos en casa y dígaselo No lo dudaré, seguro estaré, te bendeciré, te bendeciré No lo dudamos Señor No lo dudaré, seguro estaré, bendito sea el Todopoderoso Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el Todopoderoso Gracias Señor Gracias porque hoy nuestras vidas sienten tu presencia y eso tiene que traer seguridad, descanso, paz, refrigerio en medio de toda situación Hoy Señor creemos lo que dice el Salmo 130 Versículo 7 Espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundancia, redención y Él redimirá a Israel de todos sus pecados Versículo 6 Mi alma esperó a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que a los vigilantes a la mañana Yo te invito a que tú puedas anhelar la presencia de Dios en tu vida Te invito a que hoy tu corazón, tu espíritu, tu alma, tu mente puedan dejarse abrazar por la presencia de Dios que quiere visitarte para infundir aliento Para colocar esperanza, para que tú tengas certezas en medio de la incertidumbre de este tiempo Él es grande, Él es poderoso y está en este tiempo buscando tu corazón Déjalo a través de esta canción ministrar tu interior Que tú puedas anhelar estar cerca de Dios en esta noche No es una reunión más, es una reunión donde Dios quiere besar tu corazón Limpiar culpas, quitar vergüenzas, levantar a todo enfermo que pueda estar conectado en esta noche Colocar esperanza en ti que hay hambre y desesperación Déjate besar por el Señor en tu corazón Porque Él está buscándote en esta noche Y que a través de esta canción tú y yo podamos ir a su presencia Y dejarnos tocar por Él No he venido a pedirle a tu corazón No he venido a pedirte como suelo Señor Si antes de yo clamarte No seas mi petición Solo quiero escucharte Solo quiero escucharte Con el tema seguro Caminar por el parque Y dedicarte a una canción Tan solo he venido Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Y darte gracias Por siempre Gracias Por lo que has hecho Señor Conmigo Que en esta noche Que en esta noche tú puedas darle gracias A tu buen Dios Por lo que ha hecho todo este tiempo Por su misericordia Por su misericordia Por todos estos meses Dale gracias Gracias allí en oración Cuéntame de tus horas Que hay de nuevo salud Que hay de nuevo salud Y de paso peor Que hay de nuevo salud Como en esta noche Como en la piel del sol Yo lo quiero abrazar Bendecirte un Dios Caminar por las calles Y dedicarte a una canción Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir conmigo Adorarte Y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor He venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir conmigo Adorarte Y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor Conmigo Déjelo en esta noche Estar cerca de su corazón Déjelo que una vez más Conquiste y le enamore Déjelo que usted pueda Ser abrazado por este profundo amor Que hace mucho tiempo Nos dio una eternidad Nos libró de la condenación Pero que en esta noche Quiere librarte de tus miedos De tus preocupaciones De tus faltantes Esté con el Señor En esta noche Que usted A partir de este tiempo Le diga Señor Yo quiero beber De tu manantial Yo quiero Señor Que tú puedas Liberar mi cuerpo De las secuelas De todo este año Que tú puedas Liberar mi mente De las noticias De los pensamientos Que me entristecen Que me angustian Y que tú en esta noche Me permitas verte Y entender Señor Que tú tienes propósito Con cada una de las cosas Que hemos vivido Yo te invito A que tú termines Este tiempo Cerrando tus ojos Y diciéndole Señor Yo confío En lo que ha de venir Para mi vida Yo tengo esperanza Yo tengo sueños No por como vea La realidad O el futuro Sino porque te tengo a ti En medio de mi vida Declare que su vida Le pertenece al Señor Y eso hace Que usted no tema El mañana Sino que usted confíe Y permanezca fiel A aquel que se mueve Con amor eterno Y con misericordia extendida Que usted y yo Podamos entender Que en medio De nuestros errores En medio de situaciones Difíciles Tenemos un Dios Que sobreabunda En misericordia En amor Y en gracia Para usted Y para mi vida Recibe toda Nuestra exaltación En esta noche Recibe toda Nuestra alabanza Y toda la gloria Nuestro buen Dios Amén Bueno familia Yo espero que usted Haya podido experimentar Esa presencia De Dios Que en esta noche Tenía un propósito Claro Y es que usted Descanse y repose Porque nuestra vida Nuestro futuro Nuestro final de año Le pertenecen Es a Él Que bueno Que podamos escuchar Estos testimonios Y podamos ver Como el Señor Se sigue moviendo En medio de este tiempo Buenas noches Quiero dar un testimonio Desde el primero de julio Yo vengo laborando Media jornada La cual eso se me ha reflejado En mi salario Y para la gloria Y la honra de Dios Me llegó una notificación De Medellín me cuida La cual con esto He podido Sostener a mi familia Y me han ayudado En las Lo que los gastos familiares Para la gloria Y la honra De Dios Hola Siempre pensé Que el buen humor Era una de las claves De éxito Del matrimonio Y hace pocos días Me empecé a reír Y por primera vez Mi esposo En 43 años Me dijo Después no digas Que es violencia Pero de qué estupidez Te estás riendo Y yo obviamente Corté la risa Y empecé a llorar Y claro Vine a los pies del Señor Como lo que Se debía hacer Y vaya sorpresa El Señor me dijo Es que tú No tienes Buen humor Tú lo que tienes Es un espíritu De burla ¿What? Sí No te confundas Tienes un espíritu De burla Mi gran lección No hay que confundir El buen humor Con el espíritu De burla Y mi gran reto Ahora ¿Cómo derroto La burla Sin que caiga En la profunda tristeza? Así que Les dejo Esa tareita Para que me acompañen En oración Un abrazo Buenas noches Que gusto Saludarlos En este día Yo quiero dar Un testimonio Por el amor Y la fidelidad Del Señor De nuestro buen Dios Les cuento Que Hace 15 días Yo estuve Trabajando En la sede De Belén En Belén Semport Y Al jueves Al jueves De la semana pasada Me dijeron Que Con una persona Con la cual Yo estaba trabajando Salió positiva Para COVID Resulta que Si a uno Le da un poquito De susto Pero inmediatamente Llamé a Asura Me programaron Una cita Ese mismo día Una videollamada Con una doctora Y Me dieron Todos los pasos A seguir A aislarme Bueno Todo lo que Se tiene que Llevar Sobre Esta situación El Viernes Me llamó Una doctora De allá mismo De Sura Y me Me dijo Que Si ya me había Hecho la prueba Yo le dije No Que me habían dicho Que para hacérmela Que venían a mi casa Ella me dijo Que no Que no Estaban yendo a la casa Que había que Ir Que yo me tenía que desplazar Me dijo El punto más cercano Yo fui el sábado Temprano Me tomaron La muestra A las Siete A las ocho De la mañana Ocho Ocho y media De la mañana Y el domingo Nuevamente me llamaron Para hacerme Como un seguimiento A ver como seguía La doctora me dijo Usted si se hizo la prueba Y yo si señora Y me dijo Ven En que punto Te la hiciste Yo le dije Que ahí En punto clave Ella revisó Y resulta Que ya la prueba Estaba Ahí en el En internet Y me dijo Que había salido Negativa Yo le doy las gracias A Dios Por tanto cuidado Porque es que fue algo Tan rápido O sea A mí me dijeron El jueves El sábado ya me estaba Tomando la muestra Y el domingo Ya estaba el resultado Y fue muy rápido El cuidado de Dios Y el cumplimiento De su promesa Porque él prometió Desde que empezó Este COVID Que él nos iba A cuidar Que él no iba a dejar Que a ninguno De los miembros De la iglesia Le diera COVID Y así ha sido Incluso hasta mi familia Porque tuve dos familiares También Dos primos Con COVID Y también están Ahora están ya trabajando Están muy bien Muchas gracias Por todo Le agradezco a Dios Y en las oraciones De los de la iglesia Muchas gracias Y Dios les bendiga Buenas noches Queridos hermanos Es una bendición Muy grande Espero Hayamos disfrutado De esta hermosa Alabanza Y adoración De esta noche Que bueno Estar todos juntos En armonía Que bueno Estar todos En el espíritu Alabando Adorando a nuestro Dios Y ahora Dispuestos A recibir La bendición De su palabra Es para mi Un honor muy grande Y una bendición Compartir este tema Que el Señor Hoy Nos regala Él quiso Que lo titularamos Dejarlo todo Por seguir a Cristo Y yo diría Lo titularía Diferente Dejarlo todo Como condición Indispensable Condición Sin ecuanón Para seguir a Cristo Quiero que me acompañen Al libro De Mateo 13 Capítulo 44 Al 46 Ya lo tienen Dice la palabra De Dios En el versículo 44 Además Además el reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En un campo El cual Un hombre Haya Y lo esconde De nuevo Y gozoso Por ello Va Y vende Todo lo que tiene Y compra Aquel campo En el versículo 45 Dice También El reino De los cielos Es semejante A un Mercader Que busca Buenas perlas Que habiendo Hallado Una perla Preciosa Fue Y vendió Todo lo que tenía Y la compró Nosotros Hace mucho Tiempo Hemos venido Buscando El reino De Dios Pero Yo quiero Que lo miremos Desde un ángulo Diferente Dice Que Un hombre Busca Encuentra Un tesoro Y gozoso Por ello Va Y lo vende Y un mercader Va Encuentra Una perla De gran precio Y fue Y vendió Todo Y compra Esa perla Ese Mercader Es Cristo Jesús Que vendió Todo Entregó Todo A cambio De su vida De mi vida Y de toda la humanidad Encontró Perlas De gran precio Y vendió Todo lo que tenía Dice Entonces La escritura La escritura Que Él Siendo en forma De Dios No Escatimó Nada Entregó Su deidad Entregó Su humanidad Y entregó Su vida Mire Mire el costo Mire el costo Mire el precio De esa gran perla Que él quiso Comprar Para sí Y mire El precio Tan alto Su sangre Para poderla Comprar ¿Qué es Lo que Lo más importante Que una persona Puede entregar Como precio Por algo Su vida Yo le hago Una pregunta Cuando usted Recibió A Cristo Jesús No sé Hace cuántos Años ya Cuánto tiempo Ya Usted Estuvo dispuesto A pagar El precio Estuvo dispuesto A aceptar Esa invitación Porque cuando Él entró En su vida Cuando Él entró En nuestra vida Él Simplemente Lo que Nos hizo Fue una Invitación A que Lo siguiéramos Y seguirlo Significa Solamente Y simplemente Dejar Que su vida La vida De Jesús Esté En la nuestra Es decir Entregarnos Nosotros Entregarle Cada área De nuestra vida Para que Él Sea Nuestro Director Para que Él esté Siempre Al control Y recuerde Que usted lo dijo Exactamente Allá en la oración Te entrego El control Para que Tú hagas Todo lo que Quieras En mi vida Para que Manejes El dinero Para que Manejes Mis emociones Para que Manejes Mi salud Para que Manejes Mi familia Mi trabajo Mis posesiones Y yo Y yo Te sigo Cuando Recibimos A Cristo Fueron Muchas Las bendiciones Que recibimos A mí Particularmente Me hablaban Y yo Escuchaba Y veía La obra Que Él había Hecho En muchas Personas Que Él me Cuidaría Que Él me Sanaría Que Él me Prosperaría Que Él me Bendeciría En todas Las áreas De mi Vida A pesar De que Yo lo Recibí Cuando Tenía Una Necesidad Y yo Pienso Creo Que La mayoría De las Personas Que aceptan A Cristo En su Vida Y Deciden Seguirlo Lo hacen Por una Necesidad O tienen Una necesidad Económica O una Necesidad De una Sanidad O arreglar Algún Problema O buscar Que Una mejor Ubicación En un Trabajo Que Se Yo Yo lo Recibí En una Necesidad Que tuve Yo tenía Un vacío En mi Corazón Lo tenía Todo Tenía Una Carrera Profesional Tenía Una Esposa Tenía Hijos Tenía Un excelente Trabajo Tenía Carro Tenía Muchas Cosas Lo que Una Persona Del Estrato Social Mío Podía Necesitar Para Vivir Pero Sentía Un Gran Vacío Había Algo En mi Existencia Que No me Dejaba Estar Tranquilo No tenía Paz En el Corazón Quiero que me Acompañen A Mateo 16 Verso 24 Dice La escritura En el libro De Mateo Capítulo 16 Versículo 24 Entonces Jesús Dijo A sus Discípulos Si alguno Quiere Venir En por De mí Niéguese A sí Mismo Y tome Su cruz Y sígame Yo creo que Usted subraye Si no lo tiene Todavía subrayado Estas palabras Si alguno Quiere Venir Niéguese A sí Mismo Y tome Su cruz Y sígame Subraye También Tome Su cruz Y sígame Todo empieza Entonces Con un llamado Con un toque En el libro de Mateo Allí mismo Capítulo 4 Versículo 18 No es necesario Que lo lean Ustedes que lo busquen Está el caso De Los hombres Que estaban A la orilla Del lago Pescando Y Jesús Les dijo Síganme Y los haré Pescadores De hombres Y ellos Los siguieron No por la promesa De que los iba a ser Pescadores De hombres El primero Los llamó Y luego Los hizo Pescadores Pero ellos Dejando las redes Los siguieron Dejaron Su trabajo Dejaron Su negocio Supongo yo Que era una empresa Próspera Establecida Rentable De pesquería Alevi Bastard de Mateo Era el cobrador De impuestos Y tenía un negocio Supremamente Próspero Cobraba En nombre De los romanos A los israelitas A los judíos Los impuestos Y Jesús Lo llamó Y le dijo Sígueme Y él Dejando Las mesas De los tributos Lo siguió Dejó Su negocio Por seguir A Cristo Un día Jesús Le dijo Si abres La puerta Yo entraré Y estableceremos Una amistad Completa Tú y yo Me llama la atención En estos llamados Que él dice Si alguno Quiere venir Si alguno Quiere oír mi voz Porque Dios No obliga A nadie Es una Invitación Y nosotros Si queremos Si está En nuestra voluntad Y aceptamos Ese llamado Lo recibimos Y lo seguimos Voluntariamente Aquí El punto central Es Hasta dónde Es cierto Que nosotros Lo hemos seguido La pregunta es Hasta dónde Nosotros somos Sus discípulos Hasta dónde Nosotros somos Sus aprendices No podemos Seguir a Jesús Por intereses Personales Espero Vuelvo a repetir Que ninguno De ustedes Haya Seguido O resuelto Seguir a Jesús Buscando Las prebendas Él lo ha dicho Y yo En este momento Quiero recordarles Una porción De la escritura Las zorras Tienen guaridas Las aves Tienen dónde Hacer sus nidos Pero yo No tengo Dónde Recostar Mi cabeza Nosotros Tenemos que Seguir a Jesús No Por lo que Tiene para darnos Sino por lo que Él es Por lo que Él ha hecho Por nosotros Por lo que Nos amó Por el sacrificio Por la salvación Que nos dio Bien lo dice La escritura Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y lo demás Os será dado Como añadidura No podemos Buscar primero La añadidura Tenemos que buscar Primero El reino De Dios Que Cristo Jesús Reine En nuestras vidas Reine En nuestros corazones ¿Qué significa Que Él reine En nuestras vidas? Es que Él Tome el control Absoluto De nuestras vidas Que Él Maneje Absolutamente El tiempo El dinero Todas Las cosas Que nosotros Decimos Que nos pertenecen Y seguir A Él Sus enseñanzas Y seguir Todas Sus indicaciones Dadas a través De los Mandamientos Escritos En su palabra Ahora No es fácil No es fácil No es sencillo Seguir a Cristo Hay que dejar Muchas cosas Negarse Es difícil Es complicado Y nosotros Desde cuando nacimos Empezamos a crecer Y eso es lo mismo Que sucede Cuando una persona Recibe a Cristo Jesús en su corazón Nace un bebecito Y hay que enseñarle Un montón de cosas Caminar Comer Pedir Hablar Y ayudarlo A crecer Y es allí Donde se presenta La dificultad El problema Durante ese crecimiento Para seguir a Jesús Yo desde niño Me formé Un Proyecto de vida Un plan De vida Una agenda Estudiar Mis padres Me dijeron Rogelio Estudie Para que usted Sea alguien Y yo no conozco Que ningún papá Le diga a su hijo No estudie Mi hijo Que eso no sirve Para nada Porque quería Porque quería ser Un profesional Y lo fui Porque quería Casarme Mi proyecto Era casarme Ir a estudiar Al exterior A especializarme Comprar una casa Comprar un carro Viajar Viajar Y esa era una agenda Que perseguía Un éxito Terrenal Y estaba involucrado En el mundo Y estaba dejándome Llevar por los deseos De la carne Y las glorias Sin contenido Vanas De la vida Es una agenda Que yo puedo decir Antes De Cristo Y esa agenda Si quiero Seguir a Cristo Si queremos Verdaderamente Seguir a Cristo Tiene que cambiar Tiene que ser una agenda Completamente nueva Y para eso Tiene que Sacrificar Tiene que Negarse a sí mismo Y tomar la cruz Y seguirle Vamos al libro De Mateo Por favor Mateo 8 Versículo 20 Las zorras Tienen guarida Y las aves Del cielo nidos Mas el hijo Del hombre No tiene Donde De costar Su cabeza Para seguir A Jesús Yo tengo que Renunciar A mi agenda Personal Tengo que Abandonar La comodidad Los Deleites Los Placeres Que me ofrece El mundo Para Aceptar La incomodidad De seguir a Jesús Ojo Quiero repetírselo Para que usted Lo escriba Para seguir a Jesús Tengo que Abandonar La comodidad Que me ofrece El mundo Por seguir O por aceptar La incomodidad De seguir a Jesús ¿Qué es entonces? Les pregunto yo Les pregunto ¿Qué es Seguir a Jesús? Seguir a Jesús No es otra cosa Que vivir La vida De Jesús Es vivir La vida De Jesús Eso implica Darle tiempo Dejar Diversiones Dejar vicios Dejar amistades Seguir Seguir Los placeres Del mundo Por seguir A Jesús Eso Es lo que significa Que el que ama Su vida La perderá Y El que pierda Su vida Por causa De Jesús La ganará No podemos Sacrificar La vida De Jesús No podemos Sacrificar El reino De los cielos Por incrementar Las riquezas Porque perdemos La comunión Con Dios Y al perder La comunión Con Dios Estamos dejando De seguirlo Dejar Todas esas cosas Toda esa agenda Antigua Es lo que significa Una verdadera Transformación En un Disípulo De Jesús Eso es la Verdadera Transformación A veces No invertimos Tiempo En la oración En la lectura De la palabra En alabanza Y adoración En la iglesia ¿Por qué No lo hacemos? Porque El mundo La pereza Los deseos De la carne Y la vanagloria De la vida No nos lo permite Vamos a ver Un ejemplo De lo que Significa Seguir al Señor Y lo encontramos En el libro De Lucas Capítulo 18 Versículos 18 Al 24 Es el caso De un joven Un principal Dice En alguna De las versiones O en alguno De los evangelios Un principal Le preguntó A Jesús Diciendo Maestro Bueno ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Subraya esa palabra Esas dos palabras ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Y déjeme preguntarle Antes de seguir adelante Cuando usted Tiene una duda Espiritual Como la de este joven Usted ¿A quién le hace La pregunta? ¿Usted A dónde va A resolver Esa duda? ¿Dónde un amigo? ¿Va dónde el rabino? ¿Va dónde el sacerdote? ¿Va a dónde? A que le resuelvan Esa duda Porque usted Tiene a Jesús En su corazón Usted Perfectamente Puede Preguntarle A él ¿Quién le va A responder? A través De su líder A través De la palabra A través De las diferentes Maneras Como él Habla Y dice El versículo 19 Jesús le dijo ¿Por qué me llamas Bueno? Ninguno Hay Bueno Repito Ninguno Hay bueno Le contestó Jesús Si no solo Dios Los mandamientos Sabes Le dijo En el versículo 20 No adulterarás No matarás No hurtarás No dirás Falsos Testimonios Honra A tu padre Y a tu madre Él dijo El joven Dijo Todo esto He guardado Desde mi juventud Déjenme Analicemos Un poquito Este Esta porción Dice Ninguno Hay bueno Cualquiera De nosotros Ha pecado De una O de otra manera Y déjenme Decirle Que para poder Seguir A Cristo Usted debe Cumplir El mandamiento Primero Y principal Y el segundo Poner a Dios En primer lugar Amarlo Por encima De todas las cosas Con todas sus fuerzas Con toda su alma Y con todo su corazón Y al prójimo Como a ti mismo Entonces Este joven rico Se sintió Incómodo Cuando Jesús Le dijo Si quieres Adquirir el reino De los cielos Tienes que guardar Los mandamientos Y él Y él le contestó Más o menos Lo siguiente Como así Si es que eso es lo que yo hago Desde mi juventud Yo soy bueno Yo soy Un hombre Religioso Yo soy un hombre Que sigue Las enseñanzas De Jesús Entonces ¿Qué le respondió Cristo Jesús? En el versículo 22 Jesús oyendo esto Le dijo Aún te falta Una cosa Vende todo lo que tienes Y dale a los pobres Y tendrás tesoros En el cielo Y ven Y sigue En otras palabras Le dijo Ven Y amame Y él No podía Seguirlo Porque amaba Más Las riquezas Amaba Más Las riquezas Que a Jesús Mire Este joven Estaba cerca De Jesús Cumplía Los mandamientos Déjeme decirle Que él Andaba Con Jesús Pero Iba A llegar A adquirir El reino El reino De los cielos Le faltaba Una cosa Muy importante Cumplir Con el segundo Mandamiento Porque Él no fue Capaz De vender Entregar Sus riquezas Y dárselas A los pobres No era bueno Y nosotros Y nosotros Queremos Y esta es una Pregunta Que yo quiero Querido hermano Querida hermana Que nos hagamos En esta noche Nosotros Dismamos Nosotros Oramos Nosotros Guardamos Los mandamientos Pero somos Seguidores De Jesús Hemos sacrificado El tiempo Que necesita Jesús Que le dediquemos Que tan Frecuente Que tan Tan firme Que tan De tanta fe En nuestra oración Como es la lectura De nuestra palabra Y sobre todo De la palabra De Dios Y sobre todo Como es La obediencia Porque seguirlo A Él Es Obedecerle Irrestrictamente A esas Ordenanzas Que Él nos da Entonces Dice El versículo 23 Perdón Dice El versículo 23 Entonces Él Oyendo esto El joven Rico Se puso Muy triste Porque era Muy rico Este joven Aparentemente Estaba muy cerca De Jesús Como sin duda Nosotros estamos En esa misma Condición Muy cerca De Jesús Pero Su fracaso Fue el peor Fracaso Como el de un Hombre Malo Mire Se puso triste Perdió la comunión Con Dios Perdió su felicidad Y perdió A Cristo Muchos creemos Ser buenos cristianos Ser seguidores De Jesús Pero todavía No hemos renunciado A las riquezas A nuestros placeres Este joven Aparentemente Era perfecto Guardaba sus mandamientos Seguía Jesús Pero el corazón De este hombre Estaba puesto En las riquezas Estaba puesto En las cosas En la vida Que tenía que dejar aquí Muchas veces Muchas veces Nosotros Hacemos cosas Por conveniencias Para que nos vean Oramos Para que nos vean Asistimos a la iglesia Muchas veces Por complacer A la esposa Al esposo A la familia A veces A veces lo hacemos Para conseguir cosas Y nosotros No estamos llamados A incrementar Las cosas De este mundo No estamos llamados A incrementar Nuestras riquezas Estamos llamados A buscar el reino De Dios Y su justicia Si tú no haces Las cosas Como para Dios Por seguir a Cristo Jesús Déjame decírtelo Estás haciendo Las cosas En vano A Dios No le interesan Las obras Le interesa La actitud De tu corazón La actitud Del con Que actitud Lo estás haciendo Para glorificarlo a él Para que te vean Para que oras Para conseguir cosas O para Tener comunión Con ese hombre Con ese Cristo Que te invitó A que le siguieras Acompáñame también A Mateo Por favor Sigamos en Mateo 6.24 Porque esto es tajante Esto es determinante Dice El versículo 24 Ninguno puede servir A dos señores Porque aborrecerá Al uno Y amará Al otro O Estimará Al uno Y menospreciará Al otro No podéis Servir A Dios Señores A dos señores No podéis Servir A Dios Y a las riquezas Y ahí mismo Un poquito más adelante Váyase a Mateo 16 Del 24 Al 26 Porque el que Quieran salvar su vida La perderá Y todo El que pierda su vida Por causa de mí La hallará Porque Porque qué Aprovechará Al hombre Si ganare Todo el mundo Y perderá su alma Y perdiere su alma Perdón O qué recompensa Dará el hombre Por su alma De qué vale Ganar Todas las cosas De este mundo Si aquí Si aquí se van A quedar El dinero La fama La ostentación Todo Por lo que Usted ha luchado Como buscando El éxito terrenal El éxito material Se queda aquí Y ha perdido Su vida Ha perdido Su tiempo Riquezas vanas Riquezas Sin contenido Y ha perdido La vida eterna Ha perdido La comunión Con Dios Ha perdido La comunión Con Jesús Vamos al libro De Mateo Por favor Acompáñenme A Mateo 10 Del 34 Al 39 No Dice la escritura No penséis Que he venido Para traer paz A la tierra No he venido Para traer paz Sino espada Porque he venido Para poner En disensión Al hombre Contra su padre A la hija Contra su madre Y a la nuera Contra su suegra Establar Una guerra Entre la familia Entre los hijos Y los padres Los hermanos Entre sí Los esposos Es Es por causa De la palabra Porque la palabra De Dios Es como espada De los filos Y causa División Cuando Las personas Conjuntamente De común acuerdo Nos siguen a Cristo Entonces Los enemigos Los enemigos Principales Del hombre Serán los De su casa Dice el versículo 36 Son los primeros En oponerse Si no Están los dos Con la intervención En sus vidas En su hogar De Dios Empieza Lo que llama Aquí el Señor La división La guerra A la espada No vayas a la iglesia Ya ha sido muchas veces No, no vamos hoy Vámonos para Por decir un ejemplo A una finca Vámonos de puente Así haya Un congreso En la iglesia Así haya Un compromiso Empieza La División De conceptos De criterios Dice entonces El versículo 37 Del mismo Capítulo 10 El que ama A padre A madre Más que a mí No es digno De mí El que ama A hijo O a hija Más que a mí No es digno De mí Y el que no Toma su cruz Y sigue en por de mí No es digno De mí El que haya Su vida La perderá Y el que pierde Su vida Por causa de mí La hallará No es que Dios Quiere que nosotros Aborrezcamos A nuestros padres Y a nuestros hijos Él no se puede Contradecir Por el contrario Él manda Que honremos A nuestros padres A nuestros Que los Que los honremos Que los cuidemos Y a nuestros hijos Que los eduquemos Que los formemos Él no se contradice Él lo que dice Es que No podemos amar Más A los padres A los hijos A la familia Que a él Tomar la cruz Significa Sacrificar Esa agenda Vieja De que hablábamos Ahora Que Esa Agenda Esa vida De pecado Esa vida Ese hombre viejo Lleno de harapos De pecados Que nosotros vivíamos Crucificarlo Allá En la cruz Dejarlo clavado Allá en la cruz Y lo que Él clavó Allá en la cruz Fueron nuestros pecados Entonces Fíjese Verá La contradicción Sería Si nosotros Sabiendo que Él crucificó Nuestros pecados Allá Seguir pecando Es entonces Una Contradicción ¿Qué es lo que Él te va a pedir? Que dejes Déjame decirte Y tú lo vas a experimentar A lo mejor Lo estás experimentando Lo que más amas Es lo primero Que Él te va a pedir Recuerda el ejemplo El ejemplo de Abraham Le pidió que sacrificara A Isaac Amaba a Isaac Profundamente Era el hijo De su De su vejez De su ancianidad Y le pidió Que se lo sacrificara Y como Abraham Le obedeció Y lo sacrificó No se lo quitó Déjame decirte Lo primero Que Dios Te va a pedir Que dejes Para que lo sigas Es Aquellas cosas Que más amas Aquellas cosas Que te estorban Para seguirlo Y te va a pesar Te va a doler Pero Él lo hace Para bendición A mí me decía Un amigo En estos días Me robaron El carro Y yo estaba Yendo A la iglesia Yo estaba Diermando ¿Y por qué me pasa esto? Y yo le contestaba Hermano A lo mejor Tú te ibas a matar En ese carro A lo mejor Ese carro Te estaba haciendo estorbo ¿Quién sabe Qué mal uso Le estabas dando A ese carro Y estaba haciendo Un estorbo Para seguir a Jesús Lo que más Te gusta Lo que más Te duele Eso es lo primero Que Dios Te va a pedir Por eso Él dice Si tu mano derecha Te des estorbo Córtala Porque es mejor Entrar Manco Al reino De los cielos Que perder El reino De los cielos Completamente sano Vamos a concluir Esta es la invitación Entonces Que Jesús Nos hace Es la invitación A seguirlo A buscarlo A perder esta vida Por la vida eterna Y Por la cercanía De verlo Si usted Se goza En la alabanza En la adoración Como ahora Cuando empezamos Esta reunión Dígame Cuando usted llegue Al reino De los cielos ¿Cómo será Esa felicidad Viendo a Cristo Viendo a Dios Cara a cara Disfrutando De su presencia En completa Y continua Alabanza Y adoración No hay nada Déjenme decirle No hay nada Ni el amor De la familia Ni los tesoros Más costosos Ni el conocimiento Más alto Que amerite Perder La comunión Con Dios Que amerite Disfrutar De la vida eterna Cuando lo alumbre La gloria Y sienta Todo ese amor De Dios Toda esa misericordia Allá en su presencia Sigamos al Señor Entonces Busquémoslo Busquemos su presencia Y que el Señor Nos siga Llevando de su mano Y que nosotros Le podamos decir Heme aquí Señor Yo te quiero seguir Para eso Te abrí las puertas De mi corazón Te entrego Completamente El control Y renuncio A todas Las riquezas Renuncio A toda La vanagloria De esta vida Te entrego Todo mi ser Señor Vamos a orar Entonces Para terminar Este Esta reunión Débole gracias A Dios Levante sus manos Allí Y dígale Gracias Señor Por esta forma Como me hablaste hoy Gracias Padre Celestial Te ruego Dios De que esta Tu palabra Sea Grabada Sea Impresa En las mentes Y en los corazones De todos Los que la escucharon Señor Que nosotros Nosotros podamos entender Que cuando Voluntariamente Te recibimos En nuestros corazones Era porque Estábamos dispuestos A renunciar A todo A dejar esa Mala vida Anterior Ese Ese hombre Plagado de Pecados De inmundicias Y de cargas Y de cargas De pesares Y dolores Y enfermedades Y todo lo que Este mundo Ofrece Por seguirte A ti Señor Hoy te entrego De nuevo Mi vida Te entrego De nuevo El control Absoluto Señor Quiero sacrificar Quiero crucificar Mis pecados De nuevo Allá en la cruz Ayúdame A través De tu Santo Espíritu Para Renunciar A todos Los placeres A todas Las tentaciones Para soportar Las rechazas Del enemigo Y seguirte Señor Que yo pueda Decir Como dice Galatas 2.20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y ya no vivo Yo Mas Cristo Vive en mi Y lo que Ahora vivo En la carne Lo vivo En la fe Del Hijo De Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mi Amén Bueno Buenas noches De nuevo Muchas gracias Por estar Conectados Con nosotros Espero que este Tema Les haya Sido de bendición Así como Ha sido Para mí Espero Que Estén todos Muy aliviados Muy bien Y mi recomendación Final Sigamos Con la Autodisciplina Señores Más importante Que el gobierno Las autoridades Nos estén diciendo Lo que tenemos que hacer Nosotros Sigamos con el protocolo Recuerden Recuerden Lavarse las manos Mantener la distancia Y Usar El tapabocas Dios los bendiga Muchas gracias Por su asistencia Espero Espero que Sigan todos Muy bendecidos Amén Dios los bendiga Chao Gracias Gracias por ver el video.